Hola socias y socios de Sodivac Constructor. Si debe construir en un suelo inestable una estructura pesada, ¿es mejor usar pilote de madera o un radier? ¿Esa es su respuesta definitiva? Para que usted sepa cuál es la mejor opción, vamos a comparar ambas alternativas. Aquí comienza lo mejor. Los pilotes son columnas que se hincan profundamente en el terreno, diseñadas para transferir las cargas de la estructura hacia capas más firmes del subsuelo. Se utilizan cuando el suelo superficial no tiene la capacidad de soportar la carga de la construcción, como terrenos con desniveles, suelos blandos, húmedos o incluso bajo el agua. Cuando la zona tiene una buena capacidad de carga y el terreno está bien nivelado y compactado, un radier es una solución efectiva. Al distribuir de manera uniforme el peso de la estructura, proporciona una base sólida y continua que la hace ideal para terrenos planos y firmes, pero limitada en suelos irregulares o blandos. Aunque tienen diferentes usos, su versatilidad y capacidad de aplicación en terrenos complejos, le da el punto a los pilotes. Antes de entrar de lleno en nuestra comparación, le quiero dar un consejo. Si buscas materiales para un radier o herramientas para pilotes, descargue la app de Sodimac. Ahora hará tiempo al poder consultar nuestro top y sus precios, sin importar dónde se encuentre. Además, podrá ver el mapa de cada tienda para encontrar fácilmente todo lo que necesita para su proyecto. La mejor app. Fácil y rápida. Si hablamos de materiales, los pilotes pueden ser de madera, hormigón o metal y se eligen según las condiciones del suelo y las necesidades del proyecto. Los de madera son los más económicos, pero requieren tratamiento químico para resistir la humedad y las plagas. Los de hormigón son más duraderos, pensados para grandes estructuras y pueden ser prefabricados o fundidos in situ. En tanto, los metálicos, generalmente de acero, se adaptan a grandes cargas y movimientos del suelo. En cambio, el radier de concreto posee un proceso de construcción más simple y rápido. Para instalarlo, se necesitan materiales como cemento, arena, grava, agua, malla de refuerzo, tabla para el encofrado y opcionalmente aditivos y una membrana impermeabilizante. Requiere una preparación y nivelación del terreno y un vertido uniforme del concreto para evitar agritamientos. A diferencia de los pilotes, no requiere maquinaria especializada, ya que disminuye los costos y tiempos de construcción. Esa es una gran ventaja y por eso en nuestra comparativa se llega a un punto. Y otra gran ventaja es unirse al Círculo de Especialistas. Tendrá descuentos exclusivos, 25% de ahorro en la rienda de herramientas y podrá asistir a ferias regionales que también puede seguir online. ¿Quiere revisar todos los beneficios? Encuéntrelos en circulodeespecialistas.cl Los pilotes son fundamentales en proyectos que implican estructuras grandes y pesadas como edificios altos, puentes o torres. Su funcionamiento asegura que la carga de la estructura se transfiera eficazmente a las capas profundas, proporcionando una base sólida. El Radier, por su parte, es más adecuado para construcciones ligeras como casas pequeñas, galpones o estructuras que no requieran una cimentación profunda. Gracias a sus características, el Radier otorga una solución efectiva para proyectos menos exigentes. Como usted puede ver, ambos tienen aplicaciones diferentes. Eso hace que cada solución sea la mejor en su propio territorio. Punto para ambas. Ambas soluciones terminan empatadas porque son usadas ante necesidades muy diferentes. Conocer bien estas características le permitirá siempre conocer cuál es la mejor solución en su próximo proyecto. No olvide que todos los productos y herramientas que vimos en este video lo puede encontrar en el link de la descripción. Suscribete a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad. Maestras y maestros.